tenemos otro caso que vamos a dar respuesta en estos momentos y esto nos está enviando la mañana de hoy el amigo braulio hernández desde el mensaje privado de instagram quiero decirle a las personas que nos escuchan que el mecanismo para el cual a través del cual nosotros damos este servicio de asesoría gratuita es escribiendo un correo a info arroba mi condominio.com las redes sociales nosotros utilizamos para promover actividades promover este programa para compartir informaciones que o temas o pareceres o apreciaciones de los expertos en materia de propiedad horizontal retuitear o postear como también le decimos este informaciones del mundo del condominio no solamente en venezuela sino de lo de iberoamérica y de todo el mundo y la forma que tenemos de dar respuesta a los casos es por esta vía porque justamente de las redes sociales el espacio no nos permite darles el tiempo y concederles el tiempo de calidad que cada uno de sus casos se merece así que siempre será esta vía la que debemos recurrir para atender al servicio de atención pública y de la pública de mi condominio. Es así como braulio el mensaje privado nos hace una consulta ya que estamos hablando de estos temas tan interesantes vamos a ver cuál es su pregunta él quiere saber qué hace si solo existen tres postulados para ocupar los cargos en la junta de economía y esto es muy frecuente yo creo que últimamente en los últimos dos meses la pregunta que más nos hacen es eso qué hacer si ya está vencido el lapso o el tiempo de duración de la junta de condominio y nadie quiere postularse qué pasa si la actual junta de condominio tampoco quiere seguir ocupando el cargo y sencillamente quiere entregar estos cargos voluntarios son de obligatorio cumplimiento no verdad justamente no existe la obligatoriedad en el voluntariado y este una persona pues simplemente si desea no seguir prestando ese servicio tiene que asegurarse de entregar cuentas y de presentar su renuncia ante la comunidad de copropietarios para la comunidad que lo eligió si ya convocó asamblea y no asistió nadie convoca asamblea o solamente se presentan tres postulados para ocupar los cargos principales de la junta pues mi recomendación es que se haga esta que se haga esta 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 elección con los que hay ojalá pudieran incorporar la figura del administrador porque existiendo administrador y tres miembros principales pues pueden reunir ese trípode que dice la ley de propiedad horizontal que debe existir para la administración de condominio que no es más que la comunidad de copropietarios y la la junta de condominio y la el administrador y solamente se elige tres o se postulan tres pues se le explicará a la comunidad de copropietarios que fueron las tres postulaciones que dijeron que pudiera pasar que la gente no votara por ninguno de los tres eso puede ocurrir entonces en ese caso pues ojalá tengamos un administrador que pueda al menos ir llevando el día a día de la administración y en la marcha convertirse en un líder para poder recuperar esa junta de condominio le correspondería a ese administrador el papel de ir conociendo su comunidad o conociendo quiénes son las personas este que pudieran postularse a los cargos a futuro entender sobre todo cuáles son las razones por las cuales las personas no se involucran y no se postulan en una en ocasiones es que ha sido tan conflictiva y complicada el tema de los condominios que las personas inteligentemente dicen yo aquí no me voy a meter que ha sido llevado de una manera tan 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 desacertada tan disfuncional sin conocimiento de la ley de propiedad horizontal sin conocimiento de los de las normas básicas de contabilidad sin transparencia que las personas no quieren involucrarse en esto entonces esto es una es una oportunidad de oro es una oportunidad de mejora para ese administrador que está entrando en esa comunidad de hacer un trabajo impecable primero entregar cuentas claras cuando yo hago una administración impecable entrego rindo cuentas tengo mis comprobantes al día tengo mis comprobantes ordenados tengo una buena política de comunicación como mi comunidad o con la comunidad a la cual le presto servicios pues las personas están recibiendo los beneficios y empiezan a actuar en consecuencia entonces es para mí es una oportunidad de europa del administrador de rehacer nuevamente esa comunidad y detectando el liderazgo de quienes pueden ser esas personas que puedan ocupar los cargos de la junta de condominio y la otra cosa que también les puedo recomendar es que piensen en la posibilidad de contratar una suerte de supervisor o gerente operativo este gerente operativo pues hace aquellas labores que la junta de condominio no puede hacer por falta de tiempo como la búsqueda de los presupuestos como la inspección de los bienes comunes a ver que se encuentren en buen estado detectar cuáles de los bienes que están presentando fallas y que requieren mantenimiento que requieren actos de conservación este atender situaciones de emergencia que se puedan presentar en los condominios todas esas cosas puede hacer un un supervisor de operaciones o un gerente de operaciones como la gente les quiera llamar y sería una bueno una herramienta de gran ayuda para el administrador eso es lo que nosotros le podemos recomendar en principio si hay tres postulados son tres personas que irán a salir hay que someter a consideración de la comunidad de copropietarios y ver los resultados teniendo un administrador y teniendo un supervisor operativo que lleve el día a día pues este es posible que puedan solventarse algunas cosas pero hay que mostrarle la comunidad las dificultades que se presentan cuando la junta del condominio porque tiene que manejar por ejemplo el banco este no le podemos entregar al administrador nada más el manejo de las cuentas del banco las transacciones en dólares porque de alguna manera no no habría está esa 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 función supervisoria y nosotros estaríamos recargando el administrador de todas las funciones que tienen que cumplir ellos entonces tenemos que a veces las crisis son necesarias para que la comunidad pueda entender que es porque la razón por la cual el legislador creo casi que casi no de forma obligatorio de obligatorio cumplimiento la existencia de una junta de condominios porque es el órgano que le permite a los propietarios formar parte de la toma de decisiones participar activamente en las decisiones de la comunidad que son los que ejecutan esas decisiones que que toman los los propietarios en asamblea o por la vía de la carta de consulta entonces todo ese trabajo hay que hacerlo sé que no es un trabajo fácil para algunos administradores serán más difícil que para otros pero siempre hay que pensar por el lugar y tratar de volver de retomar la confianza y la tranquilidad en esa en esa comunidad para que los las personas puedan decidir incorporarse y puedan decidir formar parte de las mil esa es la recomendación que le podemos dar a nuestro amigo braul de hernández que nos escribe desde el servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com